Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Amigos y amigas, ¿qué tal? Es un gusto poder reflexionar hoy en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia en este sábado 2 de junio con un texto muy especial de la carta del apóstol Judas. Nos dice fundamentalmente tres cosas utilizando de manera particular tres verbos que son fundamentales. El primero, recuerden las palabras de la predicación. Naturalmente que este tema de la fe no nos lo hemos inventado nosotros. El tema de la fe nos viene por la tradición, por la predicación de los apóstoles. En otros tiempos y hoy seguimos necesitando de predicadores, de gente que anuncie el Evangelio, que anuncie la palabra, que ofrezcan su vida también por esta causa del Evangelio en el seguimiento de Cristo. Luego nos dice, consolídense sobre el cimiento de la fe. Es decir, no se trata simplemente de recibir un anuncio y guardarlo como un tesoro allí donde nadie tenga nada que ver con esto, sino que es necesario irse formando, irse fortaleciendo, ir creciendo como hombres y mujeres de fe. Y en tercer lugar, nos dice Judas, conserven en ustedes el amor a Dios en espera de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La fe naturalmente tiene que conducirnos a obras concretas y obras que se manifiestan en la caridad, en el amor mutuo, en ese abrirse a los demás de manera frecuente, en ese estar siempre atentos a las necesidades de los otros. Y justamente es esto lo que nos va a garantizar la salvación. A eso aspiramos los seres humanos, porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hemos nacido de Dios y Dios es nuestra meta. Hacia Él caminamos, hacia Él miramos cada día. Que entonces, en este día, seamos nosotros quienes, comprendiendo el mensaje de la Palabra que nos es comunicado por los pastores, consolidemos cada día nuestra fe y sobre todo que nos esforcemos cada día por amar, porque somos llamados a la salvación. Así sea. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo.